Por parte de la patria es la celebración del Día Mundial del Comercio de los Consumidores. El Día Mundial de los Consumidores fue impuesto por resolución de las Naciones Unidas y aunque se le ha dado poca publicidad en nuestro país, fue aprobado por resolución del Congreso Nacional al aprobar los Acuerdos de Marrakech. Los Consumidores Dominicanos, representados por la Asociación Nacional de Consumidores, ANACO, y las demás organizaciones de consumidores, a partir de hoy iniciamos una jornada de reflexión, de caminatas, de denuncias para lograr la rebaja en el costo de la vida de manera proporcional a como han sido rebajados los productos del petróleo. No se justifica que después que el barril de petróleo bajó más de la dos tercera parte, todavía el gas de cocina no haya bajado. Y todos los productos que se derivan del petróleo se mantienen aún por la nube. En esta semana los molineros de arroz se comprometieron con el presidente de la República a hacer una rebaja significativa en el precio de la libra de arroz. Y como una burla a los consumidores, y quizás como una burla también al presidente de la República, el arroz subió en esta semana. ¿Cómo usted ve la tarea que está realizando ProConsumidores? No veo a 7 pesos. ProConsumidores es una institución nueva que está comenzando. Todos los consumidores, todas las organizaciones de consumidores, tenemos que hacer que esta institución, que es el Instituto Nacional de Protección al Consumidor, funcione. Que los controles se establezcan. Que se sancionen a los comerciantes especuladores y agiotistas, y a aquellos que cometen fraudes en contra de los consumidores. Esa es la filosofía de la Asociación Nacional de Consumidores, ANACO. ¿A qué se refieren ustedes cuando dicen que ProConsumidor está secuestrado por los empresarios? Nosotros no hemos dicho que ProConsumidor está secuestrado por los empresarios. Eso lo dicen otras organizaciones. ANACO lo que busca es una apertura de ProConsumidor. ANACO lo que quiere es que ProConsumidor cumpla con su papel para el que fue creado a través de la ley 358-05. ¿No está cumpliendo? Es una institución nueva. Y todos tenemos que unirnos hasta allá. Hasta ahora no está cumpliendo con el mandato de la ley. Están haciendo las primeras funciones, que educar al consumidor. Han tirado varios volantes, varios materiales educativos. Pero de ahora en adelante, la Asociación Nacional de Consumidores y el Movimiento de Consumidores Organizados estará frente a ProConsumidor para que esta institución asuma su papel en defensa de los consumidores con la regulación del mercado. Ya que es un sofisma. Y las autoridades lo saben. La autorregulación del mercado. Eso no es posible, porque eso es ponerse al margen del egoísmo y de la avaricia del ser humano. Hay un desorden de precios. Hay un desorden de precios que debemos ponerle coto. Usted va a 10 farmacias y los precios son diferentes para el mismo producto. Y eso también pasa en los supermercados, en los colmados. Por ejemplo, el pollo hoy anda rondando los 47 pesos y en alguno comercio usted lo encuentra más barato. Es una situación de desorden total que solo se puede corregir con la mano firme del gobierno, asumiendo su papel de regulador y de ente componedor que es para lo que la sociedad lo eligió. Mi nombre es Juan María Castillo.